En la Copa Argentina todo puede pasar, undécima edición. Aquí estamos, están los protagonistas. Uno no deja de asombrarse esto tan lindo que es para nosotros del público de los dos. De que los dos salgan a la cancha, saluden a su público, se escuche el público de los dos. Algo que no deja de emocionarnos, más allá de que la Copa Argentina nos tenga acostumbrados. Ahí lateral para Scurcio. Ahí está la idea de Scurcio, un par de jugadores rapiditos. Tocaron en el medio y trataron de progresar, esa es la idea. El despeje, la pelota queda afuera, remate de zurda. Tapó brillante Durso, tapó brillante Durso el zurdazo de Ferraro. Buena llegada de Scurcio, honesta. Gran respuesta del arquero del Lobo. Va con la pelota Miramón, aparece en el fondo, se viene Enrique, se viene Gimnasia. Enrique Freina va a sacar el centro, se acomoda, mete el centro Enrique. El despeje, la pelota se va a ir al fondo otra vez. La va a dejar salir el rusito, ah, mirá, la ganó. Ahí se viene el russo Steinbach, se viene esta Gimnasia. El centro para abajo está, tapó Cajal. La terminan sacando. Buena llegada de Gimnasia. Bien, el arquero está despierto. Cajal despierto, salió en un par de centros. En esta era brava, eh. Esta era brava, buena respuesta del arquero de excursionistas. Bueno, la chance para el Lobo. Tenemos 40 y goches, ideal para un zurdo, eh. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco en la barrera de excursionistas. Con la derecha, Tarragona, pero todos los boletos lo tiene el 35. Suena el silbato de Espinosa buscando el primero Gimnasia. Va a Tarragona. ¡Tarragona! ¡Uh! Mirá, creo que casi la vi adentro, le digo. Por poquito, que bien le pegó. No sé cómo no lo gritaste, estaba para gritarlo. El campeón defensor ya ganó en su debut. Uno a cero. Se viene con la pelota. Falta infracción. Sí, señor Sobrecastillo. Y se va, ¿eh? Segunda amarilla es. Sí, señor. Se va a quedar con diez. Afuera, Francisco Abre. Se queda con diez excursionistas en cinco y medio del segundo tiempo. Va a sufrir excursionistas de aquí al final con uno menos, defendiéndose. Va la pelota para el Rusito, la tiene Steinbach. Va Steinbach, mete el centro, se cierra. Pegó en el travesario. Llega Benja Domínguez. Él pasa atrás. Lescano apunta. Lescano. De Gimnasia. ¡Gol del Lobo! ¡Gol de Gimnasia! Apareció el Pupi Alan Lescano. El crédito Chirola lo tenía en el banco, lo puso en el terreno. Y una gran definición, ¿eh? Parecía que era penal. Se tomó su tiempo. Pie zurdo abierto. Al palo derecho gana el Lobo. Gana Gimnasia 1-0. Tiene uno menos excursion. Casi media hora del segundo tiempo le va a pegar Villordo. Buscando el empate. Mirá, Benja Domínguez quedó para la contra solito y solo. Va a venir el tiro de esquina. Va a pegarle Villordo. Viene el centro de Zurda. El cabezazo abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Discursión! Lo hizo Barrios. ¡Gol! ¡Discursionista! Apareció Barrios de cabeza a los 30 del segundo tiempo. Con uno menos el equipo Villero. No pasaba nada. No llegaba al arco. Era todo de gimnasia. Cajal se convertía en el héroe de la tarde. Vino un centro pasado. Llovedo. El segundo palo. Un cabezazo bárbaro. Y excursionista. Escuche bien, ¿eh? Excursionista con 10. Le empata gimnasia. Lo hizo Leo Barrios. Ahora la cosa está 1 a 1 en 30. Le pega Rera. Final, señoras y señores. En Varela. Puño apretado. De los hinchas de excursio. Heroico empate. Heroico empate en el fútbol argentino. Que tantas veces se dice que con uno menos no se puede jugar más. Excursionista de la C. Se lo empató a gimnasia de primera división. 1 a 1. Y se vienen los penales Rodríguez. Bueno. Ahora sí, señoras y señores. Va a pegarle. Enrique contra Cajal. Enrique el primero. Enrique. Uy, qué golazo. Qué golazo. Hay golazos de penal. Este fue un golazo. Arrego al lobo. Lo hizo Enrique. Palo de adentro. Pasan al de Silbato. Villordo. Villordo. Atajó Durso. Casi caminando. Fue una masita. Le tiró. Arriba gimnasia. Gana 1 a 0. Contín. Frente a Cajal. Corta carrera de Contín. Suena el Silbato. Contín. Cajal. Atajó el arquero. Atajó Cajal. Atajó Cajal. Y ahora excursionista tiene la chance de igualar. Va a pegarle Lío Barrios. Contra Durso. Para empatar a excursionistas. Suena el Silbato. Va Barrios. Barrios. Gol de excursionistas. 1 a 1. Está y se viene el tercer penal. Ramírez Cajal. Ramírez. Afuera. Afuera. Y la chance de excursionista de dar la vuelta. La chance de excursionista de ponerse arriba. El penal de Ramírez afuera. 1 a 1. Está la cosa. El anterior recibió amarilla. Va a pegarle González. Contra Durso. González. González. Gol. Gol de excursionista. 2 a 1. Arriba. Se viene el cuarto penal. Para gimnasia va Lescano. Va a pegarle Lescano. Para igualar. Lescano. Cajal. Lescano. Gol. De gimnasia. 2 a 2. Pero se viene el cuarto para excursionistas. Pulejo. Pulejo. Durso. Durso que se mueve sobre la línea. Se paró recto. Ahora se abre. Va Pulejo. Pulejo. Gol. Excursionistas. 3 a 2. Arriba. Se viene el último penal para gimnasia. Tiene que convertir. Morales Cajal. Morales Cajal. Solo el siluato. Morales. Gol. Golazo. Bien. Le pegó Morales. 3 a 3. Y el último penal para excursionistas. Si mete Mateo en la próxima ronda excursionista. Solo el siluato. 3, 2, 1. Travesario. Pegó en el travesario. Gimnasia tiene una vida más. No lo puede creer Mateo. No lo pueden creer los excursionistas. 3 a 3. Se viene la serie de 1 y 1. Primero de la serie 1 y 1. Napolitano. Napolitano. Qué categoría. Qué bien le pegó Napolitano. Arriba. Gimnasia gana 4 a 3. Y ahora el obligado. Es excursionista. Ferraro Dursos. En el siluato de Espinosa va Ferraro. 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 Discursionista. Sigue la incertidumbre. Otra vez 1 y 1. Uno le dijo algo al que va a rematar. Y a partir de ahí se picaron. Se empezaron a agarrar entre todos. Ojo que hay tarjeta roja. Vamos a ver para quién es. Sí, tiene la tarjeta roja en las manos, ¿verdad? ¿A quién echó? Ramírez. Ramírez. Ramírez había pateado, ¿no? Porque lo tiró afuera. Y está buscando un número de excursio. Ahí está. Bueno, y al número 13, Nicolás Herrera. Herrera no había pateado. No. Suena el siluato. Va el zurdo. Va Meyuso. Meyuso. Mano y adentro. Gol de Gimnasia. Está arriba el lobo. Obligado a convertir. Otra vez excursionistas. Obligado a convertir. Va Piedra. Suena el siluato. Piedra. Gol. La rosó el arquero. Pero qué bien le pegó Piedra. Sigue igualada la situación, ¿eh? 5-5. Se viene el octavo. Suena el siluato. Domínguez Cajal. Va Domínguez. Travesaño. Pegó en el travesaño. Fue como el de la serie que cerró excursionistas. Que si lo metía, Mateo lo ganaba. Igualito. Y ahora otra vez excursionistas. Con la chance histórica. Si convierte. Si convierte excursionistas. Pasa de ronda. Tremenda definición. Bimbo. Si convierte Bimbo. Excursionistas. Pasa de ronda. Suena el siluato. Va Bimbo. 3-2-1. Histórico. 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 Gol. Gol. Excursionista. Será la tapa de todos los diarios. Bimbo. Excursionista. Lo deja fuera. Gimnasia en los penales. Qué bien le pegó. Excursionistas. El equipo de la C. El equipo del Bajo Belgrano. Deja fuera gimnasia. Julián Bembo de penal. En una serie para el infarto. El Villero. Está en los 16. Sabos de final. De la Copa Argentina. Ahí está la alegría. Escuchen. Vamos a Luzlete. 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 Luzlete.